Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Sí, ayer. ¿Ayer qué? No, no, no. ¿Hoy no? Hoy, hoy sí, hoy planeé grabar contigo. ¿Estás muy contenta de que yo esté en tu casa? Que estoy cansada, no. No, porque hoy sí dormí. Ayer no dormí, bueno, sí dormí, pero ayer no dormí tanto, o sea, la madrugada de ayer no dormí tanto. Ah, sí, sí, mucho. ¿Y tú? No entiendo nada, cuándo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, papi, cómo está? ¿Tú madre? A mí me gusta tipo como el sushi, me gusta pizza, hamburguesas. ¿Te gusta el sushi? El sushi. Las hamburguesas. ¿A ti? A mí me gusta, todo está de jamón, el pollo asado. Sí me gustan las manzanas, pero... La pizza. Ah, la pizza sí me gusta. No te escucho nada. ¿Qué más personajes tienes? ¿Yo cuántos años tengo? Yo tengo ocho años, ocho años. ¿Y tú? Tengo a Mariana Plumones, a la inteligente del salón, a la dulcera. Esperamos, espera que esto. No veo nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, Mati, la pregunta aquí es, ¿quieres probar lo que hay en la caja mágica? ¿Sí o no? Sí, obvio. Vamos a probar los taquis, amigos. Ahí va. ¿Me puedo sacar esto? Sí, sí, sáquenlo, sáquenlo. Mira. ¡Uh, rompí mi lente! ¡Quedó marcado! ¡Me rompí la leche! ¡Quedó grabado! Ay, no. ¿Qué es eso? Eso está todo rojo, está picante eso. Esto hasta se me ha sacado en la boca, amigos. Ok, Mati, esto es las papitas más famosas de México y más deliciosas. Esta, bien grande. ¿Toda? Agua, producción agua. Agua, por favor. Bueno, ahora se la voy a devolver a Scar y me toca... ¿Qué? Quiero saber qué es, por favor. No, no es nada malo. Esto es muy rico. Tengo nervioso. ¿Querés probar lo que está en la caja? Sí, sí quiero. ¿Sí? ¿Ya puedo quitar esto? Bueno, vamos. A ver qué es, qué es, qué es, qué es. Quiero verlo. Es algo que comemos un montón allá. Ay, sí, amo el dulce de leche. La boquilla. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pueblo conmigo. ¿Lo puedo conmigo? Sí, públo conmigo. Dale, uno, dos y tres. ¡Wow! ¡Wow, está brutal! Yo cuando fui, me llevé bolsas. O sea, me llevé un amalete especial de dulces. De dulces. Te lo juro, me encantan. ¿Cuándo? 10 y 10. Amigos, ahora le vamos a poner a Mati esto. Bueno. ¿Quieres probarlo, sí o no? Sí. Ok, entonces quiero que la tipas y quiero que veas qué es. Revisar, revisar. Ay, es como... ¿Es un dulce? Sí, es un dulce. ¡Wow! Tiene, tiene... Tiene un poco de picante. Tiene un poco de picante. Tiene un poco de picante. O sea, con esto... Me va. Es como... Como marinoso. Me gusta, ¿no? Sí. Mati rojo. Sí, no, no, está bueno, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó. ¡Aprobo! ¡Batí! Ahora sí, ahora necesito agua. Se cancela. Bueno, ahora te voy a poner algo que es muy rico, lo comemos todo el tiempo. Ok. ¿Sí lo quieres? ¿Quieres sí o no? ¿Sí? ¡Sí quiero! ¡Vamos! ¿Son alfajores o no, amigos? ¡Ay, sí! ¡Vámonos alfajores a ver! ¡Ay, amigos, qué rico! Es que, de verdad, yo soy fan de los peces argentinosos. ¡Uf, uf! Vean esto, o sea... ¡Uf, qué rico! ¿Y aquí voy? ¡Sí! ¡Oh, qué rico! ¡Vamos! Está brutal, ¿eh? ¡Ay, al fin llegué acá! ¿Dónde estabas, boluda? Te estabas buscando. ¿Pero qué haces aquí en mi cuarto? ¿Cómo qué hago acá? Tu mamá me dejó entrar, boluda. Vení, vení, siéntate, siéntate que hablamos. Mejor me voy por algo de comer. Bueno, a comer... ¿Qué haces en mi cocina? Che, boluda, tenés que ir a comprar comida porque no hay nada. Mejor me voy a ver una película o algo. ¿Pero qué película vas a ver, boluda? Si yo voy a ver ahora las tres sagas de Harry Potter, mi amor. A ver, mejor me voy a ir con mi mamá. No está tu mamá, ¿eh? Ahora viene. Se fue a comprarme un poco de comida que tengo hambre. ¿Sabes qué? Mejor lárgate de mi casa, ya. Una noche, ¿lo? Güey, a ver, espérame, ¿quién me está llamando? Güey, es mi mamá. No, de seguro ella quiere que me vaya a mi casa, güey, porque ya son las 12. No, güey, espérame, voy a parar el celular. No, voy a parar el celular. Güey, dame otro shot, dame otro shot. Güey, ¿de aquí a dónde es el after? No, ahorita le voy a hablar a mi liga, güey, y le voy a decir que pase por mí. No, yo no voy a ir a dormir a mi casa, me voy a ir a dormir con él. ¿Bebé? No, güey, ¿para qué salí? O sea, este está súper aburrido, güey. Me hubiera quedado en mi casa, durmiendo, comiendo rico y sin gastar dinero. No, güey, no quiero shot porque el alcohol hincha. No, ostras, es que yo ya me voy a mi casa. Güey, no me importa que sean así de la noche. Yo tengo sueño, no me voy a desvelar. Bye. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Ah, güey, hoy se come. Hoy se come, vamos a grabar contenido. A ver, mándame ideas, güey, mándame ideas. Güey, está temblando. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Ya subieron TikToks? Güey, Reels, lo que sea. Mándame ideas, mándame ideas. Güey, ¿qué hacemos? Memes, 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 memes. Güey, vamos a grabar. Vamos a grabar como que yo estoy aquí acostada, güey. Empezó a temblar y sonó la alarma. Le pones la alarma después. Va, me grabas, me grabas. Hay que subirlo ya. A TikTok y a Reel. Vamos a subirlo. Ay, mira, el chapú que usaba en casa de mis papás. Ay, este huele bien rico. 170, 200 pesos. No, pero debe haber uno. Ahora uno como de 20 pesos. Por aquí debe haber. Ay, mira qué bonito, re frío. Ay, no, está hermoso, está bien grande. 24,000 pesos. 30,000. Señorita, disculpe, las neveras, ¿dónde están? ¿Cuánto cuestan? Ay, mira, el jabón de mi cara. 500 pesos. Y si en vez del pollo que iba a comer toda la semana, sí, mejor. Vale más la pena mi cara. Sí, aunque me quede sin comer. Ay, a ver, ya me hace falta pasta de diente. 90 pesos una pasta de diente. 100 pesos. 60 pesos. Ahora voy a buscar con qué otra cosa pueden lavar los dientes. Debe de haber otro producto. Ay, mira, ya llegó todo lo de Navidad. Ay, ¿será que salga más valor ahorita si lo compro antes? Yo creo que sí. Y si mejor lo que iba a gastar en comprar cosas que lo compro en Navidad. Ay, si mejor hay que adornar la casa. A ver, esto está hermoso. Ay, esto me encantó para el árbol. Ay, para que me traiga algo santa. Esto, esto, esto me va a gustar a Santa. Lo voy a llevar. Tantas pijamas que les tengo compradas y siempre se ponen la peor. Te dije, ponte siempre tu pijama buena. Es septiembre, siempre tiembla. ¿Qué va a decir la vecina juzgona? Ve cómo te está viendo. Tú en calzones bajaste, de verdad. Parece que no les compro pijamas. ¿Qué van a decir? O la que van a juzgar es aún. ¿Qué pasó, vecina? Un bolillo, si ahorita se lo acepto. Que se vuelvan a poner las pijamas que les dije. ¿Para qué se las compré? Para el blusa del partido. Y tú en calzones. Un bolillo. Ay, a ver. Ay, no. Esta tita nadie se la va a comer, ¿no? O sea, ya la comemos hoy. Nadie la va a comer de recalentado. La voy a... No, se la voy a regalar a mis perritos. Mi amor, bebecito, ven aquí. Te voy a dar comida. Ay, a ver, ¿qué como? No, ya no me queda nada. Ay, a ver. Este pollo, pues lleva como un mes en el refri. Yo creo que todavía sirve. Estaba en refrigeración. Sí, le pongo un poquito de limón. Ay, no creo que me haga mal. No creo que tenga que comer esto. Ay, a ver, ¿qué puedo desayunar? Tengo hot cakes, waffles, cereal de varios tipos, croissant, galletas con leche. Ay, pues yo creo que todo un poco. Sí voy a agarrar todo un poco. Ay, a ver, ¿qué desayuno? Pues hay café con agua caliente. Sí, yo creo que sí, ya aguanta con eso. Es un buen desayuno para todo el día. Sí, sí me lleno. Ay, no, de verdad es que está súper rica esta comida. Creo que hay manche, ¿verdad? Sí, porque siento como que hay manche. Pero no, 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 todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? Muy rico. Ay, no creo que hay manche. Ay, no, no tengo servilletas. ¿Con esto me puedo limpiar? Sí, yo creo que con esto me limpio. Totalmente casi nunca me mancho tanto. Bueno, sí, creo que ya. Ay, no. Ay, no. Ay, no, está temblando. Ay, no, que solo temblaba el 19 mientras me volvió a dormir con la pijama fea y en calzones. Pues me voy a bajar así. No creo que todo el mundo esté vestido. ¡Mamá, está temblando! Güey, me choca que siempre viene con nosotras a quejarse, güey. Y regresa con ese güey. Ya sé. O sea, güey, ¿para qué te vienes y te quejas y nos dices todos tus problemas? Si vas a regresar. Es que, güey, te voy a decir una cosa. Por más que tú le digas, ella siempre va a seguir ahí, ahí, ahí. Porque neta está clavada con ese güey. Y para él, neta, él es lo máximo y es... Todo, güey. Su todo. Pero, ¿estás de acuerdo que le engañó tres veces? Güey, yo le mostré capturas. Le enseñé los screenshots. Yo también le enseñé cosas y no lo entiende, güey. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, güey. No, pero a mí lo que me enoja es que viene, se queja y nos llora y después está con ese güey muy feliz. O sea, ahorita nos canceló el plan, güey. Cuando hoy nos íbamos a ver las tres, güey. Cien puta, cien puta. O sea, la neta, sí me en puta, güey. No, o sea, yo estoy harta. Yo ya no le voy a volver a hablar, güey. O sea, que no me cuente sus problemas. Si va a estar así, no, que a mí no me cuente, güey. Pero es que no sé qué hacer, güey. O sea, porque... O sea, ¿sabes? Es un cariño muy fuerte que le tengo. Como para que también dejarle de hablar se se me hace medio culero de parte de nosotras. O sea, yo creo que lo ideal sería como... O sea, decirle como de bebé. O sea, está pasando esto, esto, esto y esto. Ya toma tú tu decisión. Pero neta, estás cayendo en los mismos errores. Exacto. Y aparte es un patrón, güey. Siempre, es un patrón que tiene. Es un patrón. Porque siempre son los mismos, güeyes. O sea, el mismo tipo de güey con el que se... Que le hace cosas, güey. Que le hace cosas, güey, le engaña. Exacto. Sí, o sea, es algo de ella, güey. Es un pedo que ya tiene. O sea, que neta siempre se enamora de güeyes que son bien culeros, güey, la verdad. Y no sé cómo ayudarla, güey. Porque por más que le decimos consejos, le enseñamos, güey, te están engañando. No lo entiende, no lo entiende. Ahí viene, ahí viene, güey. Ahí viene. Pero bueno, cada quien, güey. Ya sé, cada quien. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, bebé? ¿Y tu novio? Bobby, no, por...